TVN Lotería Y Rivas y Rivas presentan La vida es una lotería En su nueva temporada Basada en historias de ganadores De nuevo la 10.42, Mauro ¿Y cuántas botellas van ya? Con esta van dos El pasajero está celebrando solo ¿Y sabés cómo se llama? Ricardo Cuevas Y parece que está forrado en plata ¡Adelante! Permiso Un champaña Gracias ¿Hay en la mesa? Sí Para ti Eh, no puedo Estoy trabajando ¿Querés conocer mi historia? ¿Sí o no? ¿Es muy larga? Hoy Me puedo considerar A mí mismo Un millonario excéntrico Pero la versión corta Salud Asiento 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 Bueno Hasta hoy ese era yo Otro esclavo que vivía para pagar la luz El agua El gas El mes pasado me quedé con 500 pesos en el bolsillo Bueno A veces pienso Con un poco de pica Que antes que llegara Pedro de Valdivia La vida acá Era mucho más Entretenida Más relajada ¿Y cómo se hizo millonario entonces? Tranquilo, tranquilo Déjame terminar Primero la idea ¿Tú ¿Sabes Qué era lo mejor de vivir en esa época? Lo mejor compadre Era que se andaba a pata pelada Pata pelada ¿Sabes tú cuánta emocionalidad se pierde andando con zapatos? ¿Cuántos terminales nerviosos hay en la planta del pie? Los zapatos son mi rubro O Lo era Hasta hace un rato atrás Yo trabajaba en una zapatería del centro El dueño Un español muy bueno 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 para hinchar las pelotas Mis colegas eran Felipito Un chupa media profesional Y Fernando Que lleva 30 años trabajando en lo mismo Exactamente lo mismo Yo no quería desperdiciar mi vida Un esclavo ganando 200 lucas mensuales La mitad De lo que gana mi mujer Mi ex mujer ¿Y ella qué hace? Tiene un almacén Con su hermanita Allá en la Florida Pero bueno ¿En qué quedamos? Eso no es millonario Tranquilo Si te voy a dar tu propina Te decía que yo odiaba mi trabajo Y no era malo haciéndolo Pero llegué a tal punto Que por una comisión Era capaz de Cagarme A un pobre cliente Muy sentí Muchas gracias Sentíme usted Adiós Que vayan muy bien Chao ¿Cómo te ha ido bien? ¡Cabrito! Mira que viene ahí Aquí se los traigo Calentito Diríjale nomás A la chuva Esta que usted A la chuva A la suerte A la suerte A la suerte Dáquenle nomás ¿Cómo están? Me estáis lejando a 4 camas Como siempre Nomás por viejo ¿Qué te pone puerto? 4 camas Toma Última vez Que ese vendedor Viene aquí A este tiempo Los vendedores ambulantes Están estrictamente Prohibidos aquí Si quieren comprar algo O lo hacen En sus horas líneas ¿Usted, Ricardo? Esa camisa Es horrible Es última No armoniza La corbata Con esas rayas Es una mezcla De pijami Forre con John ¿Por qué no pasa Y se cambia? Yo tengo plata Para comprarme Otra camisa Pero para comprar Kinos Si tiene, ¿verdad? Tenga Se pasa a cualquier tienda De por aquí Estas americanas Y se compra una camisa Y me trae el vuelto Y de paso Aprovecha el viaje Y me deposita este chiqui ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? ¿Ya? Vaya pues Con mi pega Habían dos tipos de día Los días malos Y los días pésimos ¿Qué le pareció este? ¿Qué números son? Estos son 44 y medio Te dije clarito 45 Sí, perdón Es que no me quedan 45 Pero Estos con el uso dan No te quedan No, no me quedan A ver, Negrito ¿He visto el dueño? No, no El dueño está ahí Negrito Si te pido 45 Es porque necesito 45 Los más grandes Igual que mis calzoncillos ¿Entendís la relación o no? No, no entiendo A ver, por ejemplo ¿Cuánto carces tú? 41 Otro hueón más Con la pistolástica Ya, Negrito Muévete ¿Y tantos días Y tu pega? En verdad Odiaba Mi vida No tenía nada que ver Con lo que Siempre había soñado De cabrón chico Por mí Viviría al lado del mar Aprendería A bailar bien Y aprendería A cocinar Como Como lo hacía mi vieja Ahora voy a hacer Todo eso Y más Bueno Yo voy a hacer unos trámites Almuerzo Y vuelvo Ah, vaya nomás Pues don Pue Le faltaba más Me gusta el corte De su camisa Felipe Los chinos A la vuelta 9.990 Don Pedro ¿Y cómo? Ah, disculpe Adelante Faltaba más Que le vaya bien Vuelvo A las 14.30 ¿Ah? Hasta luego Don Pedro Que le vaya bien Hasta luego Don Pedro Que le vaya bien Zopatería Déjame decirte una cosa En todos los años Que mi familia Ha poseído esta zapatería Han pasado Una serie infinita De vendedores Pero deja de decirte algo De todos los que han pasado Tú has sido el mejor Y el más bueno Y el más buen mozo Déjame agregar ¿Cómo? Perdón Creo que me respondas algo Con sinceridad Sí, como no Cuente con ello Pero dígame Yo Yo Te gusto ¿Perdón? Quiero decir Si Te provoco Algo más allá Pero meramente Profesional Don Pedro Bueno Para serle franco Yo no lo había pensado Pero O sea No había explorado Esa posibilidad Pero Pero si usted quiere Nos podemos sentar Y conversar Felipito Por lo menos En la pega Me podía reír De mis colegas En mi casa No Ahí hasta el perro Tenía más privilegios Que yo Y no para la persona Aquí de ahí Es solo para mí Esta carta Hola Es solo por favor Que necesito Descansar Necesito Sí, sí, sí Está bien Sí, sí Ya Y cómo estuvo la cosa En el almacén Ya, está bien Tranquilo Muchas gracias Cuéntame tus cosas Ma Confía en mí Ya Tíelo Muchas gracias ¿Qué estaba viendo yo? ¿Ah? Estaba viendo yo Lo siento Pero yo a esta hora Veo al Flora Madrid ¿Ah? Ya O sea Siempre se tiene que ver Lo que tú querías Perdón Ricardo ¿Tú compraste la tele? ¿Ah? No me he detenido Todavía no Pero sí Ahí está Después me he detenido ¿Ya? Ya 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 ¿Por qué te casaste con esa mina? Nos casamos apurados Por un hijo que bueno Al final no tuvimos Igual nos metimos a comprar una casa Veinte años La inercia como en la mitad de los matrimonios Se encargó de mantenernos juntos Se va a ir mal Aunque te prometo que yo a veces igual trataba de ponerle color Por favor Ni si se te ocurra Te lo advertí Te lo advertí No se lo entiendo Sí, no, sí lo entiendo Yo la voy a atender Si no la vayas histerica. ¿Cómo? No puede. Oye, si vengo a comprar zapatos porque cualquier cliente nomás. No, no. Cancelado y en efectivo más encima. Parece que ahora sí se puede. ¿De dónde sacaste tanta plata que ya vendiste un órgano? No, compadre, me saqué seis puntos en el imán. Me gané ciento ochenta lucitas para que se venga. Felicitación. Gracias. ¿Te viste Yankee, no? Es obvio. Oye, ¿y sabía que por eso te acumuló el pozo? Hay novecientos millones de veces esta semana. Abuelita. Oye, dime, ¿qué números son esos? Esos son cuarenta y uno. Ah, tráelos. Permiso. Ahí está. Ponga, señor. Estas sí que son catimba. Ah, ¿qué? Cuevo. Son baratos. Cuarenta mil pesos los llevo. Y pásame el otro, me lo voy allá después. Perfecto. ¿Cuarenta? Cuarenta mil. Bien. Gracias. ¿El dulcecito? Bien. Lo que es la suerte. Te puede cambiar la vida así. ¡Paf! Oye, ¿y van a querer quino, no? Obvio. Estas te las envuelvo. ¡Sas cagas! ¡Bótala! Espérame afuera. Ya. Yo voy a buscar la plata y pásaselo a Fernandito, ¿ok? Ah, listo nomás. John Fernandito, aquí tienes. Ya. Gracias. Felipe. Yo voy a salir. Vuelvo a las catorce treinta, ¿eh? Vaya nomás con Pedro. No se preocupe. Ya. 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 Zapatería Janssen, buenas tardes. Hola, Felipe. Soy Pedro. Ya. Mira, se me ha ocurrido una idea. Espero que no te moleste, ¿eh? Es algo fuera del trabajo, fuera de lo laboral. ¿Ah? Mira, marico. Si me vaya a preguntar si te encuentro rico. La respuesta es si te encuentro más rico que no sé qué me gusta. Y la respuesta es si te encuentro rico, güey. Ya. Pero, ¿qué dices? Sí, ¿sabes? Es que sueño contigo. Sueño con verte en Betunay. Con crema, güey. Con tu portaliga, güey. No entendí. Pero eres tú, Felipe. Ya te caché, güey. Te caché, Gil. Meli, usted sabe que yo le tengo mucho presión. Sí, sí. Pero me ha desilusionado, ¿eh? Sería en mi estima. Pero se pasó, ¿eh? Se pasó. Pst, pst, pst. ¿Ya? Permiso. Permiso. Así que, usted, Ricardo, aparte de entorpecer el trabajo de sus compañeros con sus bromas de siempre, creo que hace una excelente imitación de mi voz. Qué bien, pues. ¿Por qué no me lo había dicho? Yo tengo un excelente sentido del humor. Yo... Ya, pues. Imíteme. Hágame reír. Don Pedro. ¿Vamos? Insisto. Diga con mi voz. Está despedido. Vamos, dígalo. Está despedido. Está despedido. Usted mismo lo ha dicho, ¿eh? Don Pedro, me pido perdón y le prometo que no lo no lo voy a volver a hacer. Ah, yo no puedo confiar en una persona que que no me respeta y que se burra de mí a mis espaldas. Yo no me he burlado, don Pedro. Y... por favor, no me eche. Mire que tengo cuentas que pagar. Usted sabe. Y... la imitación no era buena. No le voy a echar. Al menos, no hoy. Bueno, hasta el lunes, don Pedro. Disculpe, ¿eh? Eh... No. Gracias a que... Perdón. Gracias a que... Bueno, después de este día descansar, pues nos vemos. Ya. Por favor, por favor, un momento, un momento. Quiero hablar con... con ustedes dos. Ricardo, usted se puede ir. Chao, compadre. Chao. Nos vemos antes. Adiós. Chao. Oye, perdóname, sé que me percibo. ¿Cuándo pasó esto? Mmm... El viernes. Por ahí por el viernes, sí. Y no estaba tan bajoneado, pero tan bajoneado que me fui para la casa sin pedirle el cartón del quino a Fernando. ¿Ah? El lunes se lo vi, yo pensé. Bueno, llegué a mi casa consciente de mi futuro estatus de cesante. Así que dije, bueno, hay que ser méritos con la... con la señora. Así que... fui a la piscina con las hermanitas del infierno. En la tarde, me pasé la película de que mi boleto de quino salía ganador y que Fernando se desaparecía con toda la plata y que yo no veía un 20. ¡Bien! Pero al cabo de un rato me calmé. Una parte mía estaba segura de que no había forma de que mi boleto fuera el ganador. Ese día pensé que mi señora podía ser mi peor enemigo. Una loca con ideas locas. Ese día pensé que tenía derecho a otra cosa. Una novia. No a la histérica de la marina que me odiaba. Ricardo, quiero que esta vez uses tu jabón. No quiero ver un pelo en mi jabón. ¿Ya? Eso. Ya. Hoy me levanté como todos los días, sin ganas. Hola, compadre. ¿Cómo lo hiciste? ¿De los 911 millones en el quino? No, te puedo ver, es que me mandaron a depositar. Ya. Hernandito. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Que yo noto una onda media rara. Ricardo. ¿Tiene mi número del quino? Ah, lo que era el tiro. Sí, el tiro. Ricardo. Sí. Mire, quiero pedirle algo. Mire, mañana vamos a empezar a liquidar todos los zapatos que nos quedaron de la temporada pasada con un 50% de rebaje, ¿eh? Así que quiero que vaya a la bodega y haga un inventario con todo lo que haya. Me imagino que estarán empolvados. Así que los lustra y los deja brillantes para ponerlos en la vitrina. ¿Eh? Lo ha empolvado. Bueno, verá, saque de brillo a todos, incluso los que no lo necesiten. Ah, Ricardo. Y de paso, lústrese los suyos, ¿eh? Es que, ¿no están pavimentadas las calles donde usted vive? Sí, don Pedro. Viajo a Fruncia como si no te gustara por el camino a tierra. Fernandito, pásame el número. Sí. Ah, ya. Ah, ya. Este, ¿eh? Muy bien. ¿No te entraba un diario por ahí? Ya, pues, Cuevas. Que quiero esos zapatos en la vitrina para esta tarde. ¡Vamos! Y toda la mañana me la pasé encerrado en la bodega inventariando, sacando brillo. ¿Eso es entonces? ¿Tú eres el que sacó los 111 millones en el quino? Deja que te cuente, po. Más champaña. Con la mano en el corazón. Pero con la mano en el corazón, ¿ya? ¿Qué le gustaría hacer? Con la mano en el corazón me gustaría viajar. Conocer nuestro país. Y después, si se puede, el mundo. Exacto. Perfecto. Perfecto. Mira, yo tengo a corto plazo el plan de viajar. Bueno, viajar primero por Chile, conocer nuestro país y después por otros países. Y creo que voy a necesitar un asistente. ¿No estás hablando en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Sabes qué me trinco? Entonces, de ahora en adelante tú estás trabajando para mí. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Hecho. Hecho. Entonces ahora me tenés que escuchar. A las 5 de la tarde recién pude salir a almorzar. Estos son buenos, yo los he vendido mucho. mira, fíjate la cortura que hay por el molde pero el fin, el fin es fin Yo con lo de lo que ya tuve bastante Bueno, fui a ver los resultados del quino Estaba lleno Pero solo uno de ellos era el ganador No lo podía creer Así que, bueno, fui a otra agencia más a puro confirmarlo Estaba loco Ya eran casi las seis Llamé a lotería, pero me dijeron que ya no atendía Que fuera mañana, primera hora Estaba loco Muy, muy excitado Mira, de puro ansioso me compré estos lentes No, pero es tan bacán, eh ¿Puedo daros con tarjetas, sí? Igual Pero plata vaya a tener todos los fines de mes A no ser que seas tan huevón Que te gasté los 900 guatones de una zona tirada Y tan huevón no soy ¿Tú sabéis lo que hice después que me las compré? ¡Tarán! ¿Mamá? Apareciste ¿Pero cuánto tiempo se puede devorar en ir a colación, eh? ¿Y qué hace con esa corbata así, desaliñada? Tú cállate, mariposón Mira Aparte de hueco, eres la tilla Me tienes hasta aquí, hasta aquí ¡Cállate! ¡Cállate! Virgiliento Que te sacaste el quino Que comes que adivinas Aparte de tuna, claro Bueno, muchachos ¿Vienen, sí o no? Bueno, yo Yo me iría con usted, compadre Pero estoy atado de mano ¿Sabe? Yo Yo lo felicito Usted Lo espera una vida llena de lujo De viajes De mujeres Pero lo que yo Un momento A propósito de trabajo ¿Desde ahora considerase Despedido De esta gran empresa? Usted dijo que Los... ¡Cállese! Pero No intervengo Empresa Mira Tengo tanta plata Que me podría comprar Tu empresa Y toda la cuadra Si quiero Mira, me aburriste Vete de aquí Pobre diablo Antes de que llame a los carabineros Ok, ok Bueno, lo siento muchachos Pero voy a volver Voy a volver a buscar En cuanto a ti, mostacero Espero no verte Nunca más De ahí me fui A mi casa A buscar mis objetos De valor Vení a ver Oye, Marina El obrero está haciendo la baleta ¿Y tú qué estás haciendo? Me voy ¿Y a dónde te vas a ir? Si tú no tienes dónde caerte muerto Para tu información Tengo un colchón con plata Del porte de una catedral Donde caerme muerto ¿Un colchón? ¿Está curado? ¿Está loco este hombre? ¡Cállate, cállate, cállate! Parece que no escuchaste la noticia ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? Hubo un solo ganador en la esquina Uno solo ¿Así? Sí Y afírmate, bruja Lo tienes delante tuyo 911 millones Ricardo Ricardo no puede ser No puede ser, mi amor No tiene que ser, se no solucionan todos los problemas ¿Entiendes? A mí se me solucionó ¿A dónde vas? No te voy a ir a ninguna parte Déjame pasar No, déjame pasar No, déjame pasar No quiero ser violento No te voy a ir a ninguna parte No, 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 no Ya, no, no Tranquila, tranquila Suelta a esas Mi hermana más No te voy a ir a ningún lado ¡Suéltame! Se fue, ¿qué? Sí se fue Jefe Jefe Lléveme al mejor hotel que conozca Pagué el taxi con mis últimas monedas El hotel con el último cubo de la tarjeta Así que la propina te la deo Bienvenido señor, mucho gusto No te preocupes La propina me la da en el primer sueldo De hecho, bacán tu historia, te felicito Ahora, ¿de cuántas patas estaríamos hablando del primer sueldo? No sé, ¿no? Doscientos cincuenta mil Trescientos mil Cuatrocientos mil Mecho Puta campo Mauro Maldonado te anda buscando como loco No lo he hecho, Pedrito Si era una broma nomás Bueno, pero el que le gusta la chacota Pues jefe tiene que tener claro Que una broma se puede escapar de las manos, ¿no? Su papá lo hubiera perdonado Bueno, bueno, bueno Bien, bien Que no se diga que yo, Pedro Jansen Soy un jefe latero Y sin sentido del humor ¿Para mí? ¿Para mí? Sí Aló Mauro Baje de inmediato Si, ¿quién es? ¿Quién sois vos? ¿Qué dijiste? ¿Cómo dijo? ¿Quién sois vos y qué dijiste? Baje mesa antes que lo despida Tiro, weón Despídeme, pues, weón Pero no voy a bajar No voy a bajar Entonces está despedido ¡Fuera! ¡Auto! Pero, pero viejo mierda Vamos a romper los huesos Vamos a bajar con el Ricardo Vamos a bajar tonto ¿Sabés qué más? Y ahí, ¿sabés qué? Y voy a ir todavía a cortar, weón ¿Por qué vos ni cagadas? ¿A quién me echan? 120 ¿Lo que me estás echando? Tonto, weón ¡Alto a la chucha! Fuerte Violento Así soy yo cuando los weones Me sacan los cheos del canasto ¿Qué? Como en la ocho y media Ya lo pillo Zapatería Janssen ¿En qué puedo atenderle? Hola, habla Ricardo Hola, Ricardo Justo quería hablar contigo Sí, pero antes yo quisiera... No, no, no Déjame decirte una cosa Tú sí que tienes suerte ¿Ah, sí? Sí, tienes mucha suerte Por tener unos compañeros Tan excelentes Mira, Fernando Me acaba de convencer De que quizás sea mi culpa Que tú me hayas hablado así Y puede que tenga razón Así que si te has dado cuenta De todo Y me llamas Para pedir disculpas Yo soy todo oídos Todo oídos Todo hueco Diría yo ¿Por qué no dejas Alguna vez de hacerte el bacán Como si manejara Una feroz transnacional Y te pegas El alcachofazo? No eres más que un pobre Y triste Tarado Que vive de un negocio Atorrante Que ni siquiera paraste tú Sino que lo heredaste Viejo No sé Se es roto Se pasó Si hubieran escuchado Lo que me dijo ahora Parece que el Ricardo Todavía cree que es multimillonario Sí, sí Pero esa no es razón Para que me falte El respeto de esa manera ¿No? No sé De toda la negra Que tenés encima Pura Pura rabia acumulada Desde chico ¿Y por qué? Bueno, yo Era el de los mandados Mi vieja era nana Y yo crecí con los hijos De mis patrones Y siempre te miraban raro ¿Cachai? El hijo de la empleada No tenía dónde estar ¿De qué jismas? Eso del pasado Me estoy llegando aquí Ya Ok Chau ¿Y qué tenés con su mujer? ¿Volvió ya? No El Ricardo no está en su casa No Me dijo que si es por ella Ojalá que el Ricardo Aparezca muerto Y ojalá después de una muerte Bien dolorosa Es más Este gallo salió de acá Se fue para la casa Y Carepalo Andalacrista El matrimonio Ese hombre es un caso clínico Ahora sí que me estoy Sintiendo culpable Pucha jefe ¿Qué pucha jefe Ni pucha jefe Cuando yo les propuse la broma Usted fue el primero Que se entusiasmó Sí, pero ahora Hay que encontrarlo Y avisarle que esto era una broma Para que no siga cagándola Pero bueno ¿Cómo no va a tener celular? Hoy en día El roto Más roto Lo tiene No, si tiene celular Pero se lo quitó la señora Justo este fin de semana Ella le va a dar el plan Ella le va a dar el plan ¿Saben qué más? Vamos a buscarlo Vamos Vamos Buenas Necesito dejar esto en recepción Es muy importante Y yo, señor Necesito pedirle que se vayan Ambos ¿Por qué? No puede incitar al personal del hotel A que se ponga a beber con usted Suficiente Suficiente Ya, vamos Vamos, vamos Ya, sí Oye ¿Tú ven un taxi? ¿Tú conoces algún lugar Donde se pueda bailar un poco? Te tengo que advertir Que yo no soy muy bueno bailando ¿Dónde no ocurre, Ricardo? Nunca está de aprender Mira La profesora Hola Salud Oh, salud Por mi nuevo socio Y por la vida de prosperidad Que recién comienza ¿Acá han de estar un negocio los dos? De alguna manera, sí Permiso, ir al baño ¿Está ahí bien? Sí, 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 sí Lo que pasa es que estoy un poco ahogado Calmado, Ricardo Vos sabés que la lleve ahora, ¿no? Sí Ya Me culierta, amigo, ¿ah? Recién se está acostumbrando a la idea de que De que es multimillonario La vida de 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 la vida Quiera haber nacido antes En tu propio país Primero nos vamos a ir al norte Vamos a recorrer el desierto En Yim Colora tabaco y chanel Recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Cuidado, ¿qué hay? Hay vidrio ahí ¿Qué? ¿Sabes tú cuántos terminales sensibles hay en la planta del pie? Permiso ¿Sabes que tienen los pies más bonitos que he visto en mi vida? Te apuesto que eso solo es decir a todas No es chiste, pero antes yo trabajaba en una zapatería Mi vida cambió radicalmente ¿Cómo tanto? Bueno, una larga historia, si quieres te la cuento No, no, no puedo Tengo que irme ¿Para dónde? A la casa de mi mamá Si quieres te acompaño No te preocupes porque han donado Gracias Te dije que no era necesario que me acompañaras hasta la auto No, no te preocupes Si te pude ver es peligroso No me gustaría que te pasara algo Eso es todo, si no hay problema ¿Cómo tanto? No, en serio ¿Qué haces que me ha dejado? Ah ¿Por qué? No, por nada Oye, parece que te he jodotado tu amigo, ¿eh? Ay, tú Por lo que haces, nada Yo lo con mis socios, mi partner ¿De qué no pasáis las cinco luego que me venís mejor? Puta, ya te dije que tú te ibas a ver, chame escoteando Pero voy a tomarme un copeste, coja Para la moto, ¿ya? Al fin ¿Luego que andaba conmigo lo has visto? Creo que se fue como hace cinco minutos ¿Cómo que se está un maricón? Oye, no es por ser patúa, de verdad Pero, ¿te puedo ver otra vez? ¿Tú qué te tomaste? No, nada Es que es un golpe adrenalínico fuerte Es que Hoy ha sido una noche media loca Es que me enteré que me gané el quino ¿El quino? 911 millones No te creo Sí La verdad es que Hoy cambió mi vida totalmente ¿Me imagino con toda esa plata? Sí Mira, pégate la escurrida ¿Viste tu nuevo? Marcio, ¿no hay cumplecerro? Depende, ¿o qué? ¿No hay cumplecerro? Ya te dije ya Depende pa' qué ¿Esperarte la salva con dos millones? Te dije loco Ha sido una noche mágica Y... Y... No me gustaría que pasara eso Ahí está el maricón Dale duro ¿Ya no es tu amigo? Nunca fue mi amigo ¿Vale? Vale La billetera Tranquilo, tranquilo, cuidado La billetera Tranquilo 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 Pasa el cartón, weón ¿Cuál cartón? ¿Querés plata? Pásame el cartón de quino, weón ¿Querés plata? Pasa el cartón, weón ¡Ay! 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 ¡Ay, no! Eh, 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 déjala tranquila Déjala tranquila, ¿ya? No la calles ¿Quién es la billetera? Pásame el cartón No la calles Tranquilo ¿Ya? Pero pásalo, po Acá está la vida ¡Rápido, weón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Sabes por qué te la pongo, loco? ¿Sabes por qué soy rata? Por rata ¡Ay! ¡Estás loco! ¡Estás loco! Reacciona, por favor, reacciona Reacciona Reacciona, reacciona Viste, weón Que no hay mal que por bien no venga Si el boleto hubiese sido verdadero Aparte de toda esta embarradita que te quedó Te estaría ahí lamentando Por todos los millones que te hubieran robado Oye, el jefe dijo que Cuando te dieran dieta Te hará de volver la pega Hombre, naturalmente Obvio, pues si fue una broma nomás ¿Cachai? Claro, fue como El jefe dijo que era una lección de vida Claro, que con un poquito de humor A ver A ver, para, para ¿De qué están hablando? De la broma, pues Es una broma de esas que tú no haces siempre en la zapatería, pues, compadre Fernando ¿De qué broma están hablando? La de la broma del boleto ganador, pues Que era fulero, no tiene nada que ver El pedo dijo que si nos coludíamos todos Te iba a devolver la pega, pues Claro Se la alargaba la corta, compadre La vida, todo pasa por algo ¿Cachai el drama que tendría Si el boleto hubiese sido verdadero Y te estaría ahí lamentando Que te habrían robado 900 palos, bueno ¿Te imaginas? ¡Sí! Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Tus compañeros nos contaron todo Te lo mereces, me alegro Por idiota Púdrete Púdrete, fracasado ¿Quieres que te cuente una cosa? ¿Votamos tú? ¿Votamos tú a tu música? Ahora sí, que no te quiero ver nunca más Mi vida, Ricardo, ¿cuál me ha entendido? Nunca más, ya, 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 ya Eso, eso Púdrete Púdrete Hola, buenos días Busco la habitación de Ricardo Cuevas 608 Gracias No, 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 no No, no, no Ricardo Bueno, ese día me dijo su nombre Blanca También me dijo que nunca nadie había hecho Algo tan romántico por ella Preferirla por sobre 900 millones de pesos Bueno, yo le aclaré Que obviamente nunca tuve esos 900 millones Que todo fue una broma cruel Que mi vida Era un desastre Que yo era un pobre y triste diablo Casado con una bruja, etc No le importó para nada Me siguió visitando en el hospital Bueno, después nos seguimos viendo Y me di cuenta Que era la mujer perfecta Perfecta No es porque sea bonita Que lo es, es muy bonita Ni tampoco porque me haya ayudado A conseguir la pega En este restaurante de su papá Tampoco Lo digo porque Porque ella es perfecta En sentido de que Si bien la vida la ha tratado Bien, mal Más mal que bien Ella siempre se mantiene alegre Muy alegre Es muy alegre Y La verdad es que eso se me ha ido Contagiando Mucho Don Alejandro Vaya a atender la mesa 4 Por favor Ya, bueno Tantiste la comida Ok Bueno Llegó la hora Vamos a ver Cómo nos va en este esquí ¿Cuántos millones de sorteos? A ver Me dio a ver si son como 400 millones O como más yo creo ¿Cuál? 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 Saludos Saludos 9 Bien 10 15 16 18 19 21 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 No